orientadora y cultural, siendo un medio de comunicación universitario nacional con el aval de la academia. UCSG Televisión cerró el 2021 dedicando más del 49% de la parrilla a difundir contenidos educativos con 8,640 horas ininterrumpidas de programación al año por señal abierta en UHF, así como en Claro TV, TV Cable, vía streaming, en www.ucsgrtv.com y en redes sociales. Además culminamos el año anterior con 53 programas al aire entre propios y externos manteniendo importantes alianzas a nivel nacional e internacional como CNN y Deutsche Welle y siendo además parte de la Asociación de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana ATI, con quienes además hemos compartido importante material audiovisual producido por nuestro equipo y retransmitido a varios países del mundo. A pesar de las dificultades que todos hemos pasado por el tema de la pandemia COVID-19 y gracias a estas alianzas y al esfuerzo de nuestro equipo de trabajo en el 2021, se estrenaron 12 programas nuevos en nuestras pantallas y por supuesto no podemos dejar de resaltar la participación de 51 practicantes que durante este año se formaron en nuestro medio para poder desenvolverse profesionalmente en un ambiente real de trabajo. Finalmente quiero puntualizar que la importancia de nuestro trabajo radica en poder aportar a la comunidad universitaria con todo nuestro contingente para la difusión de las carreras de pregrado y los elementos de posgrado y servicios en general de toda la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en pro de la vinculación con la sociedad y de poder llegar a todo el país con el contenido tan valioso de la academia. Todo este trabajo se ha realizado con el presupuesto asignado por la Universidad Católica a nuestra área que en el año 2021 fue de un millón novecientos cuarenta y un mil noventa y un dólares con setenta y cuatro centavos. Trabajos audiovisuales que realizados y producidos afuera tendrían un costo total de diez millones doscientos noventa mil seiscientos veinticuatro con cincuenta y uno lo que le significa a nuestra alma mater un ahorro significativo versus el beneficio de contar con un canal para promocionar absolutamente todo el contenido académico que deseamos entregar a la comunidad. Más detalles de nuestra labor en este año 2021 a continuación en el siguiente video. Informe de Rendición de Cuentas 2021 UCSG Televisión UCSG Televisión, canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene catorce años al aire manteniendo su programación de televisión formativa, de orientación y cultural, siendo un medio de comunicación universitario nacional con el aval de la academia. Además, el canal de la UCSG es una unidad de prestación de servicios para el desarrollo de la promoción de las labores docentes, académicas, culturales y deportivas, colaborando así en los procesos de apropiación intelectual y social de los hallazgos, resultados y aplicaciones de la ciencia y la tecnología de nuestra alma mater. Resultados del año 2021 La programación y transmisión de 24 horas, 7 días a la semana de emisión, incluye una producción medible en estándares internacionales, teniendo el 51% de contenido propio producido en nuestros estudios. Nuestra estrategia de programación se basa en una oferta de contenidos variada en base a una parrilla de programas educomunicacionales, informativos, culturales, educativos, documentales y deportivos. Programación por clasificación de contenidos 51% programación propia 4% coproducción 45% programación externa UCSG Televisión UCSG Televisión ha dedicado más del 49% de la parrilla a difundir contenidos formativos, educativos y culturales. UCSG Televisión opera una parrilla con impacto social encuadrada en la normativa legal vigente, que supera el mínimo requerido por lo establecido en ella. Clasificación Programación 49% Programas formativos 17% Programas de opinión 14% Programas informativos 17% Programas deportivos 6% Programas de entretenimiento La pantalla cuenta con contenidos que favorecen a la inclusión de forma integral, racial, religiosa y equidad de género, rechazando todo tipo de acto de violencia. La programación y transmisión de 24 horas, 7 días de emisión, incluye una producción medible en estándares internacionales. Pese al costo, el bajo presupuesto y la pandemia, hemos logrado cumplir con 8.640 horas ininterrumpidas de programación al año, con cobertura a nivel nacional por señal abierta UHF, así como en Claro TV y TV Cable y vía streaming en www.ucsgrtv.com Programas en vivo 2021 Total 1.816 emisiones 300 minutos de duración Total minutos de transmisión 108.960 Programas UCSG Televisión Pregrabados 2021 Total 3.179 emisiones Total minutos de transmisión 239.490 Programas de transmisión Programas de transmisión Programas de transmisión UCSG Televisión Total 3.883 emisiones Total minutos de transmisión 149.373 Programas estrenos UCSG Televisión 2021 Total de emisiones 791 Programación especial 2021 Total de programas 53 Eventos especiales transmitidos vía streaming Total 8 Filmes nacionales emitidos al aire por UCSG Televisión 2021 Película Niña Narcisa Transmisión Semana Santa Duración 1 hora 30 minutos Fondo Audiovisual César Carmiñani Fecha de emisión Abril 2 del 2021 ¿Dónde está el tesoro? Transmisión Feriado Julio Duración 2 horas Fondo Audiovisual César Carmiñani Fecha de emisión Julio 26 del 2021 JJ El Ruiseñor de América Transmisión Feriado de octubre Duración 1 hora 30 minutos Fondo Audiovisual César Carmiñani Fecha de emisión Octubre 8 del 2021 Cápsulas educativas El día que me hice fuerte Total de emisiones 92 Leyendas de la música Total emisiones 117 Cápsulas históricas Total emisiones 352 Entre recuerdos Total emisiones 257 Grandes personajes Total emisiones 277 Finanzas en tacos Total emisiones 1458 Total en horas y emisiones 2554 emisiones Nuestros convenios El Canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Mantiene convenios de cooperación en la transmisión de contenidos culturales, educativos y científicos Con el objetivo de construir audiencias Así como para ser una herramienta de la formación Y un destacado instrumento al servicio de la cooperación y el desarrollo de la comunidad nacional Además también existen convenios en el área de opinión y noticias que estarán especificados más adelante Nacionales Aprendamos EducaTV Internacionales ATI Asociación de Televisoras Educativas Iberoamericana En este escenario se desarrolla el vínculo iberoamericano para la cooperación, la participación, la comunicación, la cultura y el desarrollo creativo en los países de Iberoamérica Deutsche Welle La programación de DW Latinoamérica cuenta con 20 horas diarias de programa en español Que en entre otros formatos incluye noticias cada hora, documentales, revistas de salud, ciencia y tecnología, economía, música, programas de debate producidos en América Latina y muchos otros Además es importante recalcar la presencia de invitados y grandes personajes en nuestros programas durante el año 2021 Total 536 invitados Teleeducación y proyectos especiales Es una división del departamento de producción que tiene por objeto producir material audiovisual En el año 2021 se elaboraron varios productos dedicados a la difusión de los servicios de la UCSG Así como producciones de programas especiales y la colaboración en el diseño y edición También se realizó la grabación de cursos de cursos educativos para tenerlos a disposición del público en general Los programas y productos de esta unidad son Promociones 36 Subtotal 117 mil 168 dólares con 23 centavos Especiales 25 Subtotal 109 mil 424 dólares con 52 centavos Cursos 10 Subtotal 53 mil 61 dólares con 11 centavos Líneas gráficas nuevos programas 3 Subtotal 2 mil 50 dólares El costo de producción fue 281 mil 703 dólares con 86 centavos Opinión y noticias La identidad de un medio de comunicación es la calidad y veracidad de la información que transmite al público en sus diferentes formas Esto genera el valor agregado que se le brinda a la audiencia Es por esto que UCSG Televisión potencia la difusión, participación e integración de las actividades culturales y académicas de la institución con la comunidad universitaria y la sociedad en general A través de la apertura de espacios de opinión en las problemáticas sociales, económicas y políticas Además contamos con un departamento de noticias en la ciudad de Quito Con un equipo periodístico completo que nos permite tener de primera mano toda la información que se desarrolla en la capital En el año 2021 el departamento de opinión y noticias enfrentó retos de post pandemia con reporteros en coberturas en la calle Apegados a la tecnología con entrevistas de forma telemática y haciendo programas de opinión de forma dual, presencial y virtual En el año 2021 repotenciamos nuestros informativos UCSG Noticias Primera Emisión y UCSG Noticias Emisión Estelar Con notas y reportajes especiales a nivel nacional Entrevistas de primer nivel con autoridades gubernamentales, locales y docentes de la UCSG Analizando temas de coyuntura nacional y local Además continuamos de cerca los temas de la situación epidemiológica del COVID-19 Proceso de vacunación y temas de la comunidad Durante nuestras emisiones generamos información con nuestros enlaces en vivo Con nuestra completa infraestructura tecnológica UCSG Noticias Primera Emisión 242 Emisiones en Vivo 726 Invitados UCSG Noticias Emisión Estelar 240 Emisiones en Vivo 5.520 Reportajes Emitidos Reportajes Especiales Noticias Durante el año 2021 lanzamos al aire una sección de investigación periodística Sobre temas coyunturales que se realizan día a día Y tienen poco espacio para el análisis y reflexión La documentación de imágenes y relatos Permiten tener un nuevo punto de vista a la problemática planteada Aquí interviene principalmente el aspecto académico de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ecuador decide 2021 El Departamento de Opinión y Noticias realizó una gran cobertura a nivel nacional Para las elecciones presidenciales en su primera y segunda vuelta El trabajo periodístico fue realizado por ocho equipos Periodista, camarógrafo y productor En las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Manaví, Tunguragua, Chimborazo, Santa Elena Nuestros canales aliados a nivel nacional Fueron de ayuda para completar la información electoral En todos los rincones del país Realizamos presencia en vivo Con la tecnología de punta que caracteriza a UCSG Televisión En el año 2021 continuamos ofreciendo puntos de vista desde la Academia a temas de coyuntura nacional Reforzamos los espacios de opinión enfrentando los retos que dejó la pandemia Las entrevistas de economía, educación, agricultura, turismo y cultura Continuaron realizándose a lo largo del año Con el uso de plataformas virtuales como Zoom, Skype, videollamadas Política, 21 emisiones Economía, 33 emisiones Educación, 38 emisiones Agricultura, 48 emisiones Turismo, 42 emisiones Cultura, 47 emisiones De igual forma se mantienen las alianzas estratégicas con canales locales Que nos proporcionan información de lo que sucede en sus comunidades El departamento de noticias mantiene alianzas informativas con varias cadenas televisivas a nivel nacional Con la finalidad de intercambiar material de interés local y nacional que se genere Unción Azuay Manavisión, Manaví Oromar Manaví Plus TV de Loja UTV Ibarra Majestad Santo Domingo TV Oro, El Oro Saracay Televisión Santo Domingo RTU Pichincha Canal 9 TV Cantón Daule Al Día Cantón Babaoyo TV Color Cotopaxi Y TV Cisne en Sucumbíos Convenios Internacionales UCSG Noticias Mantiene alianzas con reconocidas cadenas de noticias a nivel mundial Que nos proporcionan información directa para poder ser transmitida a nuestra audiencia CNN en Español Es un canal de televisión por suscripción de noticias latinoamericano de origen estadounidense Propiedad de Warner Media y dirigido a Latinoamérica, el Caribe y el público hispano en Estados Unidos Agencia F Es la primera agencia de noticias en español con más de 70 años de trayectoria Que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez AFP Es una agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa en video, texto, fotos, multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional Deportes En el área de deportes durante el año 2021 se produjeron varios productos audiovisuales Entre esos, Frecuencia Deportiva, Destino Catar y la transmisión de la Liga Amateur que se detalla a continuación Frecuencia Deportiva En total se realizaron 210 programas en el año de lunes a viernes a las 15 horas Destino Catar En total se realizaron 10 programas al año con previa, invitados especiales, análisis, entretiempo y post partido De todos los encuentros que Ecuador disputó por eliminatorias rumbo a Catar 2022 Liga Amateur Se realizaron 3 torneos en el 2021 Amateur League UCSG Apertura Amateur League UCSG Torneo Clausura Amateur League UCSG Torneo Abierto 45 transmisiones de partidos del Torneo Clausura y Abierto 23 programas resúmenes del Torneo Apertura Clausura y Abierto El sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Cumple con informar los datos de presencia digital a través de internet mediante el siguiente informe Datos de Facebook Con un total de 30.4 mil seguidores, 3.1 millones de minutos reproducidos y 4.2 de millones personas alcanzadas Facebook es una plataforma que tiene un crecimiento prometedor Datos de Twitter Esta plataforma cuenta con un total de 6.744 personas en seguidores Tiene un flujo de 417 menciones en 800 tweets Datos de Instagram Esta es una de las redes sociales que tiene más impacto Teniendo un alcance de 49.499 cuentas Y 1.532 visitas al perfil Con un total de 6.891 total de seguidores Datos de YouTube Durante el año 2021 se alcanzaron 1.539.419 visualizaciones Con un total de 25.400 seguidores UCSG Televisión tiene disponible un sitio web bajo el nombre de dominio www.ucsgrtv.com Alejado de un servidor correspondiente a Ecoideas Donde se encuentran los diferentes programas como UCSG Noticias Primera Emisión Viva Mejor Karina en Casa Agenda Universitaria Amateur League Mesa de Análisis Economía, Educación, Agricultura, Turismo, Arte y Cultura, Política Frecuencia Deportiva UCSG Noticias Emisión Estelar Santa Misa Arquidiócesis de Hueyequil En dichas programaciones encontramos su último programa en vivo Además de notas informativas dependiendo de su categoría Adicional contamos con la pestaña en vivo Vía streaming El cual se mantiene 24-7 activa Informe técnico y operativo El Departamento de Operaciones de UCSG Televisión Se encarga del equipo técnico que hace posible la señal al aire del medio A nivel nacional Además se encarga del mantenimiento y compra de equipos necesarios Para las operaciones y producciones del canal de televisión Informe técnico y operativo Equipos para estudio de televisión Costo anual 11.037 dólares con 39 centavos Sistema de grabación de sonido Costo anual 3.253 dólares Costo de transmisión 412.588 dólares con 43 centavos Costo anual operativo 2021 438.118 dólares con 19 centavos Transmisión de señal de UCSG Total 1.299.318 dólares con 19 centavos El presupuesto asignado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil A UCSG Televisión en el 2021 Fue de 1.940.091 dólares con 74 centavos Del cual UCSG Televisión invirtió un total de Costo total de producción 749.145 dólares con 60 centavos Costo total de operaciones 1.299.318 dólares con 19 centavos Costo total de emisiones 300.132 dólares Costo total de transmisión Producción y operación de programas especiales 3.279.157 dólares con 52 centavos Costo total de producción Emisión y operación de spots UCSG 4.650.871 dólares con 20 centavos Un total de 10.290.624 dólares con 51 centavos UCSG Televisión siempre pensando en la comunidad Realizó además la promoción mediante spots de campañas gratuitas al servicio social 10 spots de campañas de aporte social 1.144 impactos en pantalla durante el año 2021 Esto permite además el entrenamiento de los estudiantes que realizan sus prácticas en varias áreas de trabajo del canal, radio y web de la Universidad Católica En estricta observación de las disposiciones legales tenemos incluida en la nómina personas con discapacidad La participación de mujeres en labores propias de los medios superan el 50% de trabajadores Contamos con programas de pasantías que permiten a los estudiantes de las carreras afines a la comunicación y telecomunicaciones Realizar prácticas laborales en UCSG Televisión En el año 2021 Un total de 51 pasantes Estuvieron encargados de redacción de noticias Producción de notas Edición de videos Diseño gráfico Estación terrena Y sistemas electrónicos Informe de rendición de cuentas 2021 UCSG Televisión Conductora del programa Mundo Veterinario El programa de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Para mí ha sido una...